¡Suscríbete! Sí, de diferente precio. ¿Tamaño? Ay, de 35. Un amigo pero tan grande, ¿no? ¡Diablo, señorita! Las gorras. Ah! Las gorras. De 50, 60, como la buscabas. No, de 20. Sí. No, no hay. Ay. Esa es una gorra con un niño. ¿No? Pero grande es mejor, ¿no te parece? Tranquilo Ned, piensa en la Biblia. Pero es para un niño. Sí, ah! Ya viví abajo. No sé cómo... Cómo te lo enseñas. Pues no sé. Tranquila. Tonight, tonight. Sí. ¿Sí? Bonita. ¿O negrita? Blancanita. 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 A la orden, papi, que le pongo la hora. ¿Qué gusta? ¿La gente que tiene... ¿Qué tipo de interés? ¿Qué tipo de interés? 70, que queda en... ¿Dónde es lo mínimo? Lo mínimo. Lo mínimo. Tenemos muchos colores. ¿Qué colores? Rojo. ¿Qué colores? Rojo. También hay negro. que... ¿Qué colores le gustaría? ¿También? También tenemos otros modelos. ¿Cuáles hay otros modelos? Espérate un momentico. Eso está bonito. Muy bello. ¿Cuál es el sonido? una chica pero no sé qué tal a llevar sinceramente yo voy a ir 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 guau vamos a ver qué decir este está bonito ¿está bonito? está buenísimo lo queremos el siguiente Gracias.